Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenas tardes queridos niños y niñas del primer y segundo grado de Educación Primaria. Padres, madres y toda la familia que en este momento se encuentran reunidos sintonizando esta emisora radial. Soy la profesora Dolivet Acosta Coppio, con la alegría de volvernos a encontrar. Te invito a seguir disfrutando de actividades divertidas del área de comunicación y, sobre todo, de muchos aprendizajes en este programa radial de Aprendo en Casa. ¿Recuerdan las recomendaciones para protegernos del COVID-19? ¡Claro que sí! Eso significa que están cumpliendo. Veamos. Evita tocar los ojos, boca y nariz. Si lo haces, hazlo con las manos bien lavadas. Cuando te laves las manos con agua y jabón, hazlo durante 20 segundos. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Y, sobre todo, quédate en casa. Así, nos cuidaremos todos. Ayuda en la familia a cumplir las recomendaciones. Para que desarrolles las actividades de hoy, prepara tu lugar de estudio. Tenga a la mano un cuaderno, algunas hojas de papel, lápiz, borrador. También la hoja del trabajo de las acciones que realizaron en beneficio de la familia. Y recuerda invitar a un integrante de la familia para que te acompañe y puedas conversar durante todas las actividades del programa. ¿Estamos preparados? ¡Listos que ya iniciamos! Niños y niñas, adivinen. ¿Qué sesión realizaremos el día de hoy? ¡Bien! Eso es. La sesión de hoy se denomina Dialogamos y escribimos historias de convivencia familiar. Quiere decir que, al concluir esta sesión, van a tener el primer escrito de una historia sobre la convivencia en el hogar. Repito, al concluir esta sesión, van a tener el primer escrito de una historia sobre la convivencia en el hogar. ¿Lograrán realizar este reto? ¡Genial! ¡Claro que sí! ¡Sí se puede! Ah, recuerden que esta historia será parte del álbum que tendremos al concluir este mes. Para lograr este reto, van a realizar lo siguiente. Van a escuchar una historia familiar que nos compartirá una niña. Luego, dialogaremos sobre la historia. Van a identificar el propósito, destinatario y los elementos de un texto narrativo. Luego, siguiendo los pasos para producir un texto, van a escribir una historia de convivencia familiar. ¿Qué les parece este camino a recorrer? Interesante, ¿verdad? Iniciemos esta maravillosa aventura de aprendizaje. Hoy tenemos a una invitada. Ella es una niña que nos viene a compartir una de las historias de vida con su familia. Pidan a un familiar que les acompañe a tomar nota de lo siguiente. El nombre de la historia. Los personajes de la historia. ¿Cómo inicia la historia? Las tareas que realizan cada integrante de la familia. ¿Qué sucede en la historia? ¿Y cómo termina la historia? Presten mucha atención. El nombre de la historia es Así vivimos con mi familia. Hola amiguitos, yo soy Tanji María, tengo 7 años y vivo con mi familia en un pueblito de la selva. Todos los días me levanto muy temprano con mis hermanos menores. En nuestro hogar todos tenemos una tarea. Después del desayuno, mis hermanos traen el agua del chorro. Mi mamá recoge frutos del huerto. Mi papá va al pasto a ordeñar la vaca y yo realizo la limpieza de la casa. Un día amanecí con fiebre y mi mamá, muy preocupada, se quedó en casa para atenderme y preparar mi medicina. Como mi mamá se quedó en casa, no había nadie que recoja la fruta del huerto. Mi hermano Hugo D'Angelo, al ver preocupada a mi mamá, dijo Tranquila mamita, iremos prontito a traer el agua y luego recogeré los frutos. Mi papá, que escuchó el diálogo, también se comprometió a limpiar la casa al retorno del pasto. Así pasaron los días y logré recuperar mi salud con la ayuda y atención de mi mamá. Gracias a la ayuda de toda mi familia se realizaron las tareas, continuando nuestras vidas cada vez más unidos y felices. ¿Qué les pareció mi historia? Te invito a compartir una historia de las acciones que ayudan a vivir en armonía en tu familia. Niños y niñas, tengan a la mano el cuaderno con los apuntes que realizó el familiar que los acompaña. Tomen nota de las preguntas y luego revisamos las respuestas. Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de la historia? Repito. ¿Cuál es el nombre de la historia? El nombre de la historia es Así vivimos con mi familia. Segunda pregunta. ¿De quiénes se habla en la historia? ¿Y quién es el personaje principal? Repito. En la historia se habla de Danji María, de los hermanos menores. Uno de ellos es Hugo D'Angelo. También de papá y mamá. El personaje principal de la historia es Danji María. Tercera pregunta. ¿Cómo inicia la historia? Repito. ¿Cómo inicia la historia? Así es. La historia inicia presentándose la niña con su nombre, edad y el lugar donde vive. Cuarta pregunta. ¿Qué tareas realiza cada integrante de la familia? Repito. ¿Qué tareas realiza cada integrante de la familia? ¡Bien! Todos tienen una tarea. La mamá recoge frutos del huerto. El papá va al pasto a ordeñar la vaca. Los hermanos traen el agua del chorro. Y Danji María realiza la limpieza de la casa. Siguiente pregunta. ¿Qué sucedió en la familia? Repito. ¿Qué sucedió en la familia? ¡Correcto! Un día, Danji María se enfermó y la mamá tuvo que atenderla. Entonces, se presentó una preocupación. ¿Cómo tener la casa limpia y los frutos del huerto a tiempo? Última pregunta. ¿Cómo termina la historia? Repito. ¿Cómo termina la historia? Así es. Uno de los hermanos se comprometió en recoger los frutos y el papá a limpiar la casa. Danji María recuperó la salud y así continuaron viviendo más unidos y felices. Entonces, una historia es un texto narrativo que Tiene título, es decir, un nombre. Tiene personajes, es decir, los que participan en la historia. Tiene un inicio, un desarrollo y un final. Ahora, van a responder a la pregunta que presentó Danji María al finalizar su historia. ¿Qué te parece la historia? Explica tu respuesta. Repito. ¿Qué te parece la historia? Explica tu respuesta. Para responder esta pregunta, recuerda las acciones que realizaron los integrantes de la familia. Especialmente, cuando Danji María enfermó. Vamos. Piensa, piensa, cabecita. Ahora, expresa la respuesta al familiar que te acompaña con tus propias palabras. Vamos. Siguiente pregunta. ¿Qué recuerdo les trae la historia de Danji María? Para responder esta pregunta, observen la hoja de trabajo de los dibujos sobre las acciones que realizan en beneficio de la familia y conversen con la familia lo que piensan y sienten al realizar estas acciones. Vamos. Bien, niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria, ya escucharon y dialogaron sobre la historia Así vivimos en mi familia. Y para lograr el reto de esta sesión, van a escribir una historia sobre las acciones que ayudan a vivir en armonía en el hogar. Para escribir, vamos a seguir estos tres pasos. Paso 1. Paso 1. Pensamos lo que queremos escribir. Paso 2. Escribimos lo que pensamos. Paso 3. Paso 3. Revisamos lo que escribimos. Estimado padre, madre u otro familiar que estás acompañando a los niños y niñas del primer grado, ayúdale a escribir las respuestas que expresan. Los niños y niñas del segundo grado, escriban sus respuestas. Atentos todos. Paso 1. Pensamos lo que queremos escribir. Responde a las preguntas. ¿Qué van a escribir? Correcto, niños y niñas. Una historia sobre las acciones o tareas que ayudan a vivir en armonía en el hogar. Siguiente pregunta. ¿Para quién escribirán la historia? Muy bien. Van a escribir para compartir con la familia. Otra pregunta. ¿Qué van a decir en la historia? Atentos que lo haremos juntos. Elige una de las acciones o tareas que realizas en beneficio de la familia. Apóyate de la hoja de trabajo realizada en la sesión anterior. Vamos. Elige. Ahora, piensa y escribe los nombres de los personajes que participarán en tu historia. ¿Recuerdas la historia de Danji y María? Allí participan papá, mamá, hermanos y ella como personaje principal. ¿Qué personajes vas a elegir para tu historia? Vamos. Piensa. Siguiente pregunta. ¿Cómo vas a iniciar la historia? Nos apoyamos en la historia de Danji y María. La historia inicia mencionando su nombre y edad, el lugar donde vive y menciona las tareas que realiza cada uno de su familia. Vamos. Toma en cuenta la acción que elegiste para escribir en esta historia. Bien. ¿Qué pasó después? En la historia de Danji y María, ella se enfermó y al cuidarla a su mamá, no había quien realice las tareas de ellas. Pero gracias al compromiso de uno de los hermanos y del papá, lograron continuar con sus vidas. Vamos. Piensa y escribe sobre alguna situación que sucedió al realizar la tarea que elegiste. Vamos. Recuerda y escribe. Y ahora, ¿cómo termina la historia? Recordemos en la historia de Danji y María, deciden realizar las tareas de ella y de mamá con el compromiso de uno de los hermanos y de papá. Ahora, recuerda lo que hicieron con la familia para solucionar esa situación. Ahora, piensa en un nombre que será el título de tu historia. El título debe responder acerca de lo que están compartiendo en la historia. A pensar. Los niños y niñas del primer grado van a escribir en el cuaderno lo que pensaron en el paso uno. Los niños y niñas del primer grado pidan el apoyo del familiar que los acompaña. Escriban siguiendo este orden. En tu papel o cuaderno, escribe el título de la historia en la parte superior. Toma en cuenta el nombre que has pensado. Ahora, revisa tu planificación y escribe en las siguientes líneas el inicio de tu historia de acuerdo a la acción que elegiste. Inicia con la letra mayúscula. Vamos, campeones. Ahora, revisa lo que pensaste sobre lo sucedido al realizar la tarea que elegiste y escribe en las siguientes líneas. Vamos, ustedes pueden hacerlo. Finalmente, en las últimas líneas, escribe el final de tu historia. Revisa lo que pensaste. ¡Genial! ¡Lo lograron niños y niñas! Y el último paso tres. Revisamos lo que escribimos. Para la revisión, responde a estas preguntas. Tomen nota. Lo realizarán con más tiempo al concluir esta sesión con el apoyo de un familiar. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿El escrito expresa lo que pensamos? Repito. ¿El escrito expresa lo que pensamos? Siguiente pregunta. ¿Se entiende lo que queremos compartir? Repito. ¿Se entiende lo que queremos compartir? Tercera pregunta. ¿Expresa las acciones que benefician a la familia? Si todo está correcto, entonces ya tienes tu primer borrador. De lo contrario, debes mejorar tu historia. Muy bien, queridos niños y niñas. Entonces, hemos concluido con el primer borrador de tu historia. Atentos, todos los niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, al concluir esta sesión, van a escribir en una hoja de papel bono o un cuaderno la historia revisada y mejorada, acompañando con dibujos relacionado a la acción o la acción que elegiste, y vas a colocar en un folder que en la última sesión de este mes lo utilizaremos para el álbum que vamos a elaborar. Repito, al concluir esta sesión, todos los niños del primero y segundo grado van a escribir en una hoja de papel bono o un cuaderno la historia revisada y mejorada, acompañando con dibujos relacionado con dibujos relacionado a la acción o tarea que elegiste para tu historia, y luego lo vas a colocar en un folder. Bien, para los niños del primer grado, pide a mamá, papá o cualquier familiar que escriba tu nombre. Luego, arma con letras móviles tu nombre, luego arma con letras móviles tu nombre, luego arma con letras móviles tu nombre y después escribe en el cuaderno. Lo puedes hacer varias veces. Repito, para los niños y niñas del primer grado, pide a mamá, papá o otro familiar que escriba tu nombre. Luego, arma con letras móviles tu nombre, luego arma con letras móviles, y después escribe en el cuaderno. Lo puedes hacer varias veces. Los niños y niñas del segundo grado van a escribir todos los nombres de los integrantes de la familia. Recuerda que debes iniciar usando la letra mayúscula. Mis queridos niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria, es el momento de recordar lo que aprendimos el día de hoy. ¿Qué aprendimos? Vamos, recuerden. Así es, niños y niñas. Hoy aprendimos que una historia tiene un título, personajes, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Para escribir, tenemos que pensar qué vamos a escribir, para qué vamos a escribir y para quién vamos a escribir. Luego, escribimos el primer borrador, lo revisamos y mejoramos nuestro escrito. También aprendimos que existen acciones que benefician a la convivencia en la familia, y ustedes lo expresaron. Siguiente pregunta. ¿Para qué nos va a servir este aprendizaje? ¿A pensar? Respuesta correcta. La historia escrita va a servir para compartir a otras familias, lo que es posible hacer para convivir en armonía, para expresar lo que sentimos. Estimado papá y mamá, recuerda que eres un aliado importante, por eso expreso mi agradecimiento y las felicitaciones por asumir responsablemente tu rol en beneficio del aprendizaje de tus hijos e hijas. Estimados profesores, aplaudo la labor que vienen realizando, ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas, les invito a continuar atentos a las sesiones radiales, tomen nota de aquellos puntos donde tus estudiantes necesiten retroalimentación. Recuerden la comunicación con los padres y madres de familia, es importante, especialmente para hacer el seguimiento a las tareas que los niños y niñas más lo requieran. Con la seguridad de volvernos a encontrar en la siguiente semana, nos despedimos de este programa radial de Aprendo en Casa. Hasta la próxima semana, niños y niñas, padres y madres de familia, recordándoles continuar cumpliendo las recomendaciones para la protección de la salud. Hasta pronto, mi querida familia peruana. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África, soy hija del Perú, yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes, soy la herencia que África dejó al Perú, soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron... ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.